Majestuoso, simplemente majestuoso. ¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frenzel Azar de aquí de Arreglos de Poca M. Es temprano, ahorita en la mañana estoy haciendo este video, tomándome un cafecito. Y pues hay que reaccionar, ¿no? Hay que reaccionar al concierto que ha quedado en la historia. Este viernes 27 de agosto se hizo historia una vez más con su majestad. Quedó demostrado quiénes son los meros meros de la música grupera. Los Bukis, su majestad. Los Bukis, qué conciertazo. Aunque yo no fui al evento, me emocioné bastante. Hubo muchas emociones, hasta se me salió una lagrimilla por ahí. De emoción, de verlos juntos como si el tiempo no hubiera pasado. Como si siempre hubiesen estado juntos desde años. No se notó para mí, no se notó que se hayan separado hace 25 años. Y realmente, pues, lo disfruté a lo máximo ese concierto. Aunque no fui al concierto, pero lo disfruté en línea de todos los amigos que tenía en Facebook. Muchos de ellos fueron al concierto y subieron en vivo. Y aunque estaba, pues, así por celular, aunque se miraba lejos o cerquitas. Era la misma energía, la misma buena vibra, ¿no? Que transmitían con esas canciones y oír toda la gente cantando. Y realmente no fueron ni 5 mil, ni 10 mil, ni 15 mil personas. Fueron más de 30 mil, 40 mil, 50 mil personas que se dieron cita, pues, ahí en el estadio. Estuvo genial, estuvo estupendo. Yo me emocioné bastante. Así es que, Marco Antonio Solís, los Bukis, se le llevaron la noche. Para mí, se llevaron la noche. Uno de los eventos más esperados del reencuentro. 2021, los Bukis supieron darle, darle en el clavo esta vez. Como todos, pues, ya sabemos que Javier Solís, el hermano de Marco Antonio Solís, Pedro Sánchez y Eusobio Cortés, el Chivo. Ya venían empujando, como quien dice, este proyecto. No estaban empujando a Marco Antonio Solís. Ya hace como, ¿qué será? Como 3 años, 3, 4 años de este proyecto que eran los BKS. Y, pues, realmente creo que sí les funcionó. Le echaron todas las ganas. Y, este, hasta llegarle, pues, hasta al corazón, ¿no? Como quien dice a Marco Antonio Solís. Y, más que nada, pues, también esto de la pandemia, que nos vino a traer muchas reflexiones, ¿no? Este, este año pasado, pues, sí estuvo muy duro. Estuvo, este, muy triste. En cuestión de que mucha gente perdió muchos familiares. Este, en mi caso, pues, gracias a Dios, bendito Dios, pues, no tuvimos ese, esa desgracia. Pero, pues, sí pasamos por la enfermedad. Sí nos dio el virus. Y, pues, lamentablemente, pues, algunos amigos, pues, sí se nos fueron. Pero, este, el año pasado fue un año de reflexión para Marco Antonio Solís. Se le ablandó el corazón, reflexionó. Y, pues, tomó en cuenta que ahorita que están vivos todos los Bukis, era el momento perfecto para, este, el reencuentro de los Bukis. Pues, en esta ocasión no hubo ningún otro miembro que no fuera parte de los Bukis. Y, no, estuvieron todos los siete originales. Los siete Bukis originales estuvieron en este evento que estuvo perroncísimo. El escenario, no se diga, estuvo espectacular. Espectacular, buen equipo, buena producción, este, visual. Este, la música, pues, tampoco no se diga. O sea, pues, unos musicazos. Roberto Guadarramas siguió trabajando incluso después de que, pues, rompieran con los Bukis. Cuando siguieron el proyecto de los mismos, más que nada Eusebio, el Chivo, Pedro Sánchez y Roberto Guadarramas siempre estuvieron activos. Y, pues, no se diga, Pepe también estuvo por ahí activo en, pues, en la música. Así es que no hubo impedimento para que sacaran un buen show este viernes 27 de agosto. Viernes 27 de agosto, lo digo otra vez. Porque en el video anterior, pues, me equivoqué de fecha y, pues, ahí me estaban corrigiendo. Y tenían razón. Tenían razón. Pues, yo por lo emocionado por hacer el video, este, pues, dije otras fechas que no eran. Otro punto que me gustó bastante, pues, más que nada de Marco Antonio Solís. Que iban todos igualitos vestidos. Él no iba vestido diferente. Todos, como una agrupación, como cuando empezaron, les dio su lugar a cada uno para que se lo hicieran, pues, en el escenario. Todos iban igualitos de la misma vestimenta. Y creo que es un punto muy importante para recalcar que eran los Bukis. No Marco Antonio Solís y los Bukis, sino el grupo, los Bukis. Así es que, por ahí, puntos a su favor de Marco Antonio Solís que les dio su lugar a cada uno de los integrantes. Y la fiesta, pues, hoy sigue, sigue la fiesta. Hoy 28, sábado 28, sigue el segundo concierto. El segundo evento que, pues, tengo entendido que también está sold out. Que está totalmente vendido. Y ayer pudimos ver que estaba llenísimo el evento a su máxima capacidad. Y, este, fue algo muy, muy emocionante. ¿Ustedes qué opinan del concierto? ¿Ustedes fueron de las personas que fueron, este, anoche a ver el concierto? ¿Qué les pareció? ¿Lo disfrutaron? ¿Cantaron sus canciones? Este, les trajo bonitos recuerdos. A mí, en realidad, pues, cuando estaba viendo algunas imágenes, pues, ahí en internet, pues, al ver la presentación del grupo, pues, me trajo muchos recuerdos. Muchos, este, bonitos, este, memorias de mi infancia. Cuando, este, tocaban esa música. Cuando yo crecí con la música de los Bukis. Cuando llegué a este país de Estados Unidos, pues, lo único que escuchábamos en esa época era, pues, eran los Bukis. Y, pues, más que nada, ver las imágenes que pasaban en la pantalla del grupo, me trajo muchos recuerdos, muchas memorias de mi infancia. Cuando, también cuando llegué a este país, que mi hermano, pues, estaba en todo su apogeo con los Bukis. Este, los Bukis fue una, pues, un grupo que también me inspiró a ser músico. Y, pues, realmente, pues, estoy muy agradecido. Y, como les digo, pareciera como si no hubieran pasado los años. Pareciera como si este grupo de los Bukis nunca se hubiera separado. Cuando estaba todo en vivo, miré varias cámaras que estaban filmando el evento. Y yo pienso que lo van a transmitir en línea. Ese concierto lo estaban grabando. Y, pues, mi teoría es que lo van a pasar en línea. Así es que voy a comprar ese boletito para verlo en línea al concierto, para disfrutarlo en mi televisor. Allá en casita, todo volumen, como si estuviera ahí en el evento, ¿no? Como si estuviera en el estadio. Ya que, pues, no pude conseguir boleto para esa fecha o ni para esta fecha de que hoy 28 de agosto. Así es que, ojalá, pues, lo transmitan por ahí en línea. Y, pues, vamos a estar al pendiente para poder aventárnoslo, pues, ahí en la televisión. Y, como lo dije, este, ojalá también que vengan aquí al estadio de Los Angelitos. Aquí en Anaheim los estamos esperando. Yo sé que van a abrir varias fechas más porque la gente, anoche, miré que se quedó con ganas. Le pedían otra y otra y otra a los bookies. Y sí se regresaron varias veces a cantar como dos o tres temas. Este, a lo que vi, pues, ahí en internet, en línea, en los teléfonos que estaban grabando en vivo por ahí, por medio de Facebook. Y, pues, sí, complaciendo a la gente, los bookies, dándolo todo por el todo. Y, como les digo, pues, quiero que vengan aquí a Anaheim. Ahora sí estoy dispuesto, este, a pagar hasta 500, 600 dolaritos. Porque sí, realmente estuvo emocionante el concierto. Una producción excelente. Pues, ¿qué puedo decir? Su majestad, los bookies, lo volvieron a hacer una vez más. Así es que, así es que los esperamos aquí en Anaheim con todas las ganas de verlos. Y disfrutar de su música y traer bonitas memorias, bonitos recuerdos. Bueno, gracias, amigos, por ver este video. Este, esto es un poquito reaccionando a lo que vi anoche, este, por ahí en las redes sociales del grupazo Los Bookies. Concierto inolvidable. Suscríbanse a mi canal. No olviden darle like y comenten. Y, por supuesto, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. Gracias.